No sé para qué volviste, si ya he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar A ver, qué pena me da fuerte Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis almas van a olvidar ¡Segurita! 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 Gracias por ver el video